Muy buenas, en el vídeo anterior Harold continúa con la investigación para encontrar una fuente de energía que permita a la nave salir del planeta, de repente suena la alarma de los filtros y al intentar limpiarlos descubre una criatura alienígena que se encuentra muy enferma, seguimos con la tercera parte de Harold Hollywood y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita quedan 87 no sé ve a ver cómo está pcc a la vez y se le ha quitado la fiebre ya correo pasado otra vez a ir a leer nuevas cartas supongo que más adelante habrá un salto porque no puede haber ochenta y tantos días en el juego real no hay cambio vale no se le ha quitado la fiebre no soy un experto pero creo que deberían haber hecho efecto como cuando me puse malo después de comerme a escondidas aquel pez de filtro, que mal lo pasé desde entonces no he podido mirar a los peces de la misma manera debe de haber algo más que pueda hacer debería preguntarle a Muro no, está demasiado ocupada a Sani es decir, por qué no te curas ahora mismo y así no tengo que verla otra vez bueno, iré a verla, por ti vale, irás a verla, pero... ¿qué le vas a decir? tarea medicina especial, pero ¿qué le vas a decir? que no ha habido ningún cambio vale, primero voy a leer una carta porque es lo único que hay, ¿verdad? solo hay exacto, solo hay esas dos esto estaba... hay que ir primero a la estación central ¿qué? ¿qué? la estación central ¿qué? ¿qué? la estación central Primero una carta y luego habla con Sammy. ¿Te apetece sentarte y que le damos una carta? Sí, venga. Entra por la puerta. Yo Viv, hace como un mes que no nos excrimimos. ¿Qué tal te va? Quizás no te acuerdes de cómo estabas de ánimo. Siento haber tardado tanto, aunque seguramente no se te habrá olvidado. Parecía que estabas como siempre, y tú siendo tú, lo odiaste intensamente. Pues no, aprende a mandar a tomar al por saco el mundo. Tienes todo el derecho, deja de pensar tanto. De pensar, preocuparte, preguntarte, dudar, temer, escuchar, sufrir. Bresar, holgazanear, confundirte, irritarte, trastabillar, divagar, pegar, odiar, sentarte y mancillar. ¡Hala! Pensar y analizar y suponer demasiado separa el cuerpo de la mente. Y necesitas que estés unidos para producir algo que realmente llegue a la gente a ambos niveles. Haz. Tus obras son geniales, tío. Escribiste que estabas dibujando máquinas claras y limpias, pero muy locas. Tonterías de verdad. Las tonterías son lo mejor. Más tonterías, más locuras, más máquinas, más limpias, más claras. Más claras. Échale más de ti mismo y déjate ver en tu página. Haz. Y no te preocupes. Si quieres tomarte un mes para escribirme de nuevo, me parece justo. Dime qué te pareció aquel poema que te leí. Y antes de que se me olvide, mi torre captura la pieza en E5, te toca. Un abrazo activo solo. Vaya, cuánta sabiduría. Estos dos deberían de ser artistas. Supongo. Me sabe mal por su partida de ajedrez. ¿Tienes a alguien así en tu vida, Harold? Un amigo del que te pueda gritar y animar y decir lo que piensas sin tapujo. Venga, no tienes por qué darme nombre. Quizás, aunque no sé si se considera un amigo de la misma forma. Si me considera un amigo. La amistad es cosa de dos. Sí, pero, ¿y si uno no la puede demostrar? No puede o no quiere. Es más bien que me siento responsable de su bienestar. Y bueno, digamos que no habla mucho de su sentimiento. Pero aún así siento como si nos conociéramos muy bien. ¿Estaré equivocado? Yo creo que no debes preocuparte mucho sobre lo que piensan los demás. Nunca puedes saberlo seguro. Nunca puedes saberlo seguro. Simplemente sé el mejor amigo que pueda ser. Un poco como dice Sol en la carta. Supongo que tienes razón. Gracias, Buddy. Gracias, Buddy. ¿Qué es lo que tú? ¿Y tú? Ya no, pero no pasa nada. En cierto modo, todos los habitantes de la estación son mis amigos. Oh, sí. Claro, todo el mundo te quiere, Buddy. Gracias, Harold. Creo que va siendo hora de que recargue las pilas, pero pásate mañana si quieres. Muy bien, descansa. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Hola, otra vez. Hey, Sonny. Escucha, los... ¿Todavía tienes problemas con tu ser vivo secreto o tu estrambótica salud personal? Sí, un poco, quiero decir. Con el ser vivo. ¿Sabes, Harold? No tienes que avergonzarte por pedir ayuda. A veces es una enfermedad del espíritu. Sonny, lo siento. No puedo contarte nada. Pero es urgente. ¿No funcionaron los antibióticos? No lo parece, no. Nada funciona como debería con esto. No soy médica ni veterinaria, pero hay otra cosa que podríamos probar. ¿Tu mascota tiene proteínas antimicrobianas, desórdenes, autoinmunes? ¿O has sufrido alguna vez de niveles bajos de transferina? Es difícil de decir. Harold, piensa. Puedo recetarte Floxafin, pero solo funcionará en un sistema inmunitario que no esté debilitado. Lo entiendo, pero quiero probarlo. Puede que sirva. ¿Vale? ¿Seguro que estás seguro? Porque también tengo Isoherm, que es parecido, pero es muy peligroso si se usa teniendo niveles altos de histamina. Piénsalo detenidamente. Me sabría fatal que la cosa fuera peor. Yo qué sé. ¿Por qué me dan a elegir? Sí, yo no lo sé. La primera. Probaré Floxafin. Estoy seguro de que ayudará. Aquí tienes. Ya me contarás qué tal. Eso haré. Gracias otra vez, Annie. Vale, hay que llevar la medicina. A ver si funciona. Vale, la gente que está por ahí a veces no se le puede hablar. Y esto... Bueno, ya es tarde. Ya lo probaré después. Porque... ¿A dónde llevaba esto? No puede entrar. Destinación seleccionada. Have a pleasant journey and a fantastic day. You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All Water Corporation for choosing to travel with us today. Ay, mira, la doctora está aquí. ¿Profesora? Harold, qué oportuno. Aguántame esto, ¿quieres? Claro, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es solo un bastoncillo. Es importante recoger muestras. ¿Importante para nosotros o para PCC? Es lo mismo. Y entiendo que quieres protegerle, pero cuanto más sepamos, mejor. Bueno, ¿y qué nos dirá ese bastoncillo de PCC? Entender su biología podría arrojar luz sobre nuestra filosofía, fisiología humana, avanzar en la filosofía, decirnos cómo surgió la vida alienígena. Muy bien, suena todo muy guay. Pero espero que también nos diga cómo se encuentran. El conocimiento es poder, Harold. Vigílale, volveré pronto. Hey, Fischi. Moro está un poco obsesionada, pero seguro que no se olvidará de curarte. Y yo ayudaré, aunque dudo que sirva de mucho. Aguanta, colega. Vale, le va a poner el nuevo medicamento. Veamos si esto sirve. Lo que hago por ti, mi PCC. Bueno, con Sunny has sido tan confuso como siempre. ¿La he hecho de menos? No, lo cierto es que no. Aunque vivimos momentos divertidos. Me enseñó unas cuantas cosas. Sobre la vida y tal, ¿sabes? ¿Y qué es la cultura? ¿Tienes a alguien especial? ¿En tu especie tenéis a gente especial? Me pregunto si sois todos iguales. O si sentís emociones. ¿Cómo sería no sentir emociones? Harold! Oh, profesor. ¿El pitido? No se había enterado todavía. ¿Cómo están sus constantes? Muy irregulares. Yo... ¿Qué ha pasado aquí? Habla claro ya. Lo siento. Los antibióticos no estaban funcionando. Y fui a ver a Sunny. Me hizo un montón de preguntas raras y entonces me dio algo para que se lo administrara. ¿Qué te dio? Creo que se llamaba Floxagerm. ¿Tencionó las proteínas antimicrobianas o los niveles de histamina? Sí, esas cosas. Vale, a ver. No existe el Floxagerm. Pero creo que sé a qué nos enfrentamos. ¿Era Floxa o germ o algo? Oh, Harold. Harold, quita. Todo irá bien. Tan solo déjame que... Le está dando un choque anafiláctico. Harold, debería de haber adrenalina en el estante. Tráemela rápido. Bien, con esto se debería estabilizar. Profesora. Pecesín. Lo siento tanto. Harold. Harold, sé que solo querías ayudar, pero Pecesín no es un conducto ni un filtro. No puedes ir probando cosas hasta que algo sirve. Lo sé, lo sé. Escucha. Me has dado suficiente información para que podamos salvarlo. Ha sido un susto. Pecesín se está estabilizando. Gracias a Dios. Gracias, profesora. No sirve de nada que te mortifique, Harold. Uno vive y aprende. Ve a tranquilizarte un poco. Ya. Vale, lo intentaré. Vale, pues me equivoqué de... de medicina. Era la otra. Mensaje de Brigitte. Harold, vámonos a cenar y tal y como hablamos. Reúnete conmigo en el segundo piso de la galería. Y trae apetito. Pues nada. Vamos a comer. Vamos a comer. Destinación determinada. Ahora, relax con toda la agua. Vale, a ver dónde se ha ido. A la izquierda. Hay un sitio para comer y a la derecha también. No, aquí no está. Aquí. Vale, ahí estás. Mira, he conseguido la mejor mesa del local. Brigitte, gracias. Este sitio parece bueno. Siéntate. ¿Qué te apetece? Me han dicho que el pescado está muy bueno. Aunque, bueno, creo que el pescado ya no es lo mío. ¿Has tenido una mala experiencia con él? Más o menos. ¿Cómo te va la vida? Ya sabes, con muchas cosas a la vez. A la vez. Muy ocupado. Me alegra oírlo. Muro, ¿te trata bien? Sí, es muy Muro. Sí, Magia podría ser su segundo nombre. No, Mago no. Digo que es muy Muro. Me refiero a que no cambia mucho. Ahora te entiendo. Esa es una cualidad suya que siempre he admirado. ¿Sabes si tiene un segundo nombre? Pues creo que no. Cuando era pequeño pensaba que Yi Yi era su segundo nombre y que el primero era profesora. Qué adorable. Si algún día quieres un cambio de aire, siempre puedes venir a trabajar conmigo, ¿sabes? Como si fuera un descanso. Gracias. Si alguna vez tengo tiempo, me gustaría hacerlo. ¿Te gustan las algas, no? ¿Las tienen en el menú? No. No. Bueno, eso espero. ¿Sabes? La verdad es que he cometido un error. Estoy seguro de que estará delicioso. Quiero decir, hice una estupidez hace poco. Fue un error tonto, pero que podría haber sido muy serio. Todos cometemos errores, Harold. Mira a Félix. Dios, no. No quiero decir que él fuera un error. Es un poco rebelde. Y probablemente sea culpa mía. Bueno, nuestra. A veces me gustaría saber más sobre cosas. Ah, saber cosas está sobrevalorado. Y crees que sabes algo y resulta que en otro contexto, no. O te das cuenta de que te estás fijando en lo que no es y de repente eres asesor de energía. Pero cada cuánto haces cosas que podrían ser peligrosas. Trabajo con energía, así que siempre. Existe una diferencia entre saber cosas y ser sabio. Entonces, ser sabio es... Creo que es ser amable y saber que no sabes. Y ver más allá de las apariencias, de lo superficial. Escucha, todo el mundo comete errores. Pero no todo el mundo aprende de ellos. Gracias, Brigitte. No? Sí. No. 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 Vale, ahora es cuando pasan varios días, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo aquí? Tenemos un montón de mensajes de Sony, de Zaya, de Cyrus, de la profesora... A ver, mensaje de la profesora. Harold, te pedí que regreses el grifo que gotea y me he dado cuenta de que aún no lo has hecho. Vale, arreglar un grifo. Cyrus dice... Bueno, espera, quizá deberíamos ir uno por uno. ¿No se ha añadido...? Bueno, está la profesora aquí. Enormes implicaciones energéticas, si se manipulan correctamente. Y se exponen al nivel adecuado de radiación o al potencial de activación por calor. ¿Profesora? ¿Sí, Harold, sí? Harold, sí. Estas partículas resplandecientes que he sacado de la piel de PCC no son espectaculares por sí mismas, pero tienen una cierta belleza, ¿ves? Frena, por favor, no veo nada. Lo verás cuando las mires por el microscopio. Parece que emiten luz. Y desde que las observo, no se ha debilitado en absoluto. Así que son una fuente de luz. No solo eso. Puede que sean nuestro milagro. Nuestra única esperanza de despegar a tiempo. Así que son una fuente de energía. En efecto. La luz es energía, así que pensé en probar su efecto con nuestros cultivos de bacterias. Fíjate. Mira, cuando las partículas interactúan, el proceso de mitosis se dispara. Y generan suficiente radiación. Ah, está creciendo. Se van a salir de la placa. Y si no, dejan de crecer nunca. No te preocupes. Que sí, que dejan de crecer. Y puedes desalentar el crecimiento así. Vale, esto mola mucho, pero no es peligroso. Lo sería si alguien mucho menos meticuloso que yo hiciera mal este mismo experimento. Se pasaría horas persiguiendo bacterias. Así que no se lo comentes a nadie. No hace falta que me lo digas dos veces. Estas partículas tienen un potencial cinético proporcional, fantástico incluso a temperatura moderada. Y su índice de radiación está muy regulado, lo cual es crucial. Ahora necesitamos saber más. Vale, en cuanto PCCIN se despierte, le preguntaré. Que no se te olvide. Venga, vayamos a la galería. No quiero que nos perdamos la presentación del proceso de arranque nuevo. Vale, esto tiene que ver con el sistema este climático. Fedorenses aquí reunidos. Es todo un placer para mí presentaros hoy estas dos demostraciones. Cada una explica un proceso distinto para despegar mediante un uso de maquetas. Así tendréis un ejemplo realista del conocimiento científico que hay detrás. No afectará en absoluto a nuestra decisión de cuál priorizar. Pero por favor, animad a vuestro favorito. Sin más dilación, dadle la bienvenida a Zairus Soleil y a su simulación por ordenador representativa de los factores relativos al lanzamiento. Vale, hola a todos. Gracias por venir, digo, a ver esta presentación. Como esto es bastante complicado, pensé en enseñaros simplemente una simulación por ordenador. Así que ahí va. Vale, eso no lo va a entender nadie. Esto no lo va a entender nadie. Y se le rompe encima. No debería... Pantallazo azul, eh. Como veis, en cierto modo eso demuestra la importancia de tener todo en cuenta. Y con unos pequeños ajustes estoy seguro de que... Es suficiente, Zairus. Gracias. Pasemos rápidamente a... Slipmeyer, por favor, ¿podrías presentar al público tu hielo y vuelo? Por supuesto, directora general. Aquí tenéis el futuro de Fedora. Este plan no es solo para llegar a las estrellas, sino para llenar el cielo de superestrellas. Vosotros. La siguiente presentación está ofrecida por Fundación Slipmeyer. En colaboración con la Corporación Todo Agua haciendo fluir y patrocinado por la tienda de deportivos Invernales de Slippy. Fedora, nuestro hogar. Atrapados juntos todos nosotros bajo el agua. Pero ya no. Es hora de agarrar el destino con ambas manos y decir... Destino, te presentamos el proyecto Hielo y Vuelo. Para empezar, nos remangamos para ponernos a trabajar duro. Lo primero es reconstruir Fedora por completo. Cuando esté de una pieza y como nueva, copiando algunas manchas de algas y un pelín de óxido, utilizaremos el increíble poder de la tecnología de aire acondicionado a tentada de Slippy para congelar el agua que rodea la base de Fedora. ¿Por qué? Bueno, ¿sabían que el hielo es un 9% menos denso que el agua? Por eso los cubitos de hielo flotan en sus refrescos. ¿Lo van pillando? Ahora viene lo bueno. El hielo gigante y Fedora con él se alzarán desde las profundidades. Y así podremos lanzar el vuelo hacia la atmósfera. Cuando hayamos despegado, nos despediremos de nuestro hielo. Mas nunca lo olvidaremos. Y reactivaremos no solo los propulsores, sino también nuestros sueños y esperanzas. Las estrellas nos esperan. Llegaremos hasta ellas gracias a Slippy y Fedora y la tecnología de aire acondicionado patentada de Slippy. Vale, este hombre vende las cosas mucho mejor que el científico. Bueno, se puede decir que el pueblo ha hablado. Pero pensaba que habías dicho que esto no era una votación. No lo es. Simplemente estoy de acuerdo con la gente. No creo que tu simulación cumpla los rigurosos estándares que necesitamos. La maqueta de Slippy demuestra mucha visión y atención al detalle. No había ningún detalle que importara. Todos eran destellos y... Creo que será mejor que congelemos tu proyecto, Cyrus. Estoy segura de que tienes muchas más cosas importantes que hacer en la estación. Sin recortes, ¿eh? Sainete. No, es que... Espera. ¿Quién me ha llamado? Todos queremos lo mejor para Fedora, ¿eh? Deseame suerte. Aquí pasa algo raro. Hay demasiadas cosas que no cuadran. Y sabes como odio las cosas que no cuadran. Como por qué mi simulación salió mal. ¿Y por qué todo agua prefirió la opción claramente absurda? ¿Y por qué los precios del tubo no dejan de subir? Sí. ¿Y por qué...? Espera, Harold. Diría que eso no tiene nada que ver. ¿Y por qué querían que siguiéramos con nuestro proyecto y no nos dijeron nada del deslipio? Ahora que lo pienso, sí que había algo raro en su presentación. Sí, sí. Se le veía más insoportablemente arrogante que de costumbre. Bueno, echar pestes de él no nos llevará a ninguna parte. Fijámonos en los hechos. La escasez de energía... Uff, sabemos que el proceso de arranque es de lo más popular, aunque jamás funcionará. Quizás cuenten con ello. ¿Sugieres que todo agua tiene un plan secreto y que lo oculta entrar en un plan público deliberadamente insostenible? Sí, creo, sí. ¿Te refieres al deslipi, no? Sí, me refiero al deslipi. Pero está claro que al tuyo le falta algo también. Ya lo sé, pero los fundamentos son sólidos. Tan solo tengo que detectar dónde está el error. ¿Volviste a comprobar la corrección de velocidad? Claro, pero ¿el diferencial de energía...? Sí, ya lo sé. Pero eso no significa que cualquier cosa sin una variable... Uff, no dejan de repetir eso, pero al menos que hagamos... Va muy rápido. Toda la... Una pérdida de... Vea, ya me puedo ir, ¿verdad? Están discutiendo aquí de... Vale. Tareas, ninguna. Mensajes... El mensaje de Cyrus decía... Harry, soy Cyrus, me dejé el oscilador en el laboratorio el otro día... Y ya está. ¿Puede que esté por aquí el oscilador? ¿Qué? Sí, sí, sé. No. Bueno, si lo sabes, ¿por qué no podemos modelarlo primero? Pero has dicho que todos los modelos son malos. No, no puedo hacer nada. Vale, nada. El otro mensaje, por ejemplo... ¿Dónde está el hogar? Reúne... Reúnete con nosotros en los lavabos. Ven solo, asegúrate de que no te sigan los guardianes de la luz. Y eso ha activado una tarea. Guau, los guardianes de la luz me han mandado un mensaje y parecen entusiasmados. Debería comprobar el lavabo del laboratorio para saber más y no hacerlos esperar. Vale, pero eso después de leer... Sunny... Hola, Harold. He estado pensando muy a fondo en lo que me preguntaste la última vez y por fin me he decidido. El pez más mono de todos es, sin duda, el... Lomotidus espléndidus. No sé si... No se te ocurra llevarme la contraria. Otro mensaje de Sunny. Hey, Harry. Me estaba acordando de que tu colega que anda regular de salud. Le envío mucha energía positiva, ¿vale? Y a ti también. Y el último mensaje de Sunny. Harold, me ha dado mucha alegría volver a verte. Había pasado demasiado tiempo. No volvamos a perder el contacto, ¿vale? Y Saya dice... Harold, soy Saya. ¿Cómo has estado? ¿Alguna novedad? Y ya está. Pues hay que ir a ver a los guardianes de la luz. Al baño. El baño estaba abajo. ¿Quién eres? Tranquilo, soy una amiga. Pues los amigos no deberían asustar a otros amigos. ¿De qué va todo esto? ¿Puedes meterte en la ducha y cerrar la puerta? Esta conversación es totalmente extraoficial. Vale. Ya estoy dentro. ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, escucha. Necesitamos una persona en la que podamos confiar. ¿Necesitamos quiénes? Los guardianes de la luz. ¿Qué? ¿Los guardianes de la luz? Sí, somos nosotros. Wow. ¿Y cuántos sois? Bueno, aquí estoy yo sola. Pero hay un montón de guardianes. Somos legión. Y yo soy una de ellos. Una importante. ¿Y cómo sabéis que podéis confiar en mí? A ver, que sí podéis, pero... ¿Cómo lo sabéis? Imagino que tenéis ojos y oídos en todas partes. Informadores secretos y... Sí, todo eso. Digamos que te recomendó un confidente secreto. Entendido. ¿Y qué necesitáis? Pruebas. Los de todo agua están maquinando algo. Lo sabemos, pero no podemos demostrarlo aún. ¿Y cómo puedo conseguir pruebas? En realidad, no soy detective. ¿En realidad? ¿Cuándo he...? Da igual, escucha. El conducto que hay arriba lleva hasta la oficina de la directora general. Y sabemos que dentro de poco tendrá una reunión importante. Sí, hace mucho frío en ese conducto gracias al nuevo y mejorado aire acondicionado de Sleepy. Lo sabemos. Lo tenemos en cuenta. Primero necesitamos que nos consigas una cámara pequeña. Según la información que tenemos, hay una en el laboratorio de Muro. Tendrás que distraerla, robar la cámara y traernosla sin que te detecten. Creo que podré hacerlo. Creo que puedo hacerlo. Bien. No hay tiempo. Vuelva aquí en cuanto tengas lo que te hemos pedido. Eso haré. Por cierto, ¿cómo sabéis lo de la reunión? ¿Tenéis una red oculta de confidentes? No, fijamos en la agenda de la directora general durante un día de pruebas abiertas, de puertas abiertas. Ya, ya veo. Bueno, voy a por ello. Ten cuidado, peces corredizos. Ala, tengo un nombre en clave y todo. Sí, buena suerte. Vale. Una cámara. Roba la cámara. Vale, en teoría ya está. ¿Buscas algo, Harold? Busco la, esto, la videocámara pequeña. ¿Sabes? La pequeña cámara de vídeo. Ah, sí. La Pentasonic MK2. Si tú lo dices. ¿La has visto? Claro que sí. Lo que quieres preguntarme es si sé dónde está ahora. Sí. ¿Lo sabes? No. Aquí la necesito, profesora. Estoy demasiado ocupada para ayudarte a rebuscar por ahí. De todas formas, ¿no fuiste tú el último que la usó? Ah, sí. Miraré mi habitación, aunque no estoy seguro de que no está allí. Vamos a ver si está allí. Completada, roba la cámara. Busca la cámara. Eh, mira, aquí se ha... A ver. A ver qué es este chisme. Oh. La cámara, qué bien. Excelente. Oh, ya está, sí que estaba aquí. Sí. Lleva la cámara. Oh, sí, sí, lo sé. Pero si lo sabes, ¿por qué no podemos hacerla primero? Pero tú dices que todos los modelos están equivocados. No, no, no. No, no. No, no. Vale, aquí la tienes. A ver, sí. Perfecto. deja que haga rápidamente unas modificaciones. ¿Y esto qué es? La motocam. ¿Y para qué sirve? Para misiones de reconocimiento secretas móviles, claro. Venga, empecemos, no queremos perdernos nada importante. Vale, ¿qué tengo que hacer con esto? Empieza por colocarla en el conducto. Después usa el control remoto para llevarla hasta la oficina de la directora general. Tendrás que encontrar un buen ángulo para grabarlo todo. Y tráela de vuelta hasta nuestras manos, todo en nombre de la verdad. Creo que podré hacerlo. ¿No quieres llevarla tú? Lo haría, pero mi percepción espacial remota es algo mal ahí. Bueno, alguien como tú tiene experiencia con control. Vale, si estás segura. Muy bien, motocam. Vamos a dar una vuelta. Vale, a ver. Aquí hay bolas de papel. Aperto la batalla. Aperta la batalla. Divino. Aperta la batalla. Aperta la batalla. Visef Kabahy. Visef Kabahy. Teni he Colon. Muy bien, directora general. Me marcho. Sí, eso tienes que hacer. Buena suerte, Slim Meyer. ¿Eres doctor ordenador? ¿Qué? Soy yo, Castle Chop. La contraseña, oh por favor, ¿en serio? Vale, de acuerdo. Pueblo infestado de Kuzu. Kuzu. Te llamaba para decirte que ya puedes iniciar la fase D, tal y como dijimos. ¿Tienes todo lo necesario? Muy bien. Manténme informada, el tiempo aprevia. Sí, de acuerdo. Adiós, no me decepciones ni a mí ni a Fedora entera. Bueno. 8R3NN4, abrir. Preciosos, oíd cómo ronroneáis, son relojes. Una armonía casi perfecta, pero falta una última voz. Encontraré donde quiera que estés. ¿Qué es eso? ¡Hala! Creo que nos acabamos de quedar sin cámara. Oh, wow. Oh, gee. ¿Qué ves? No pases de mí. Luego te lo cuento, tengo que ir al laboratorio. Pez escurridizo, espera. ¿Y la misión? Espera, espera. ¿Qué ves? Esto es muy fuerte. Tengo que enseñarle la grabación de la reunión a Muro. Ella sabrá qué hacer. Vale, la clave... Es que no sé si ir a ver a Muro ahora, porque... Vale, voy a probar una cosa. ¿Dónde era? Locación nominada. El viaje comenzando. Toda la agua, gracias a ti. Vale, recuerdo que había unas escaleras que le daban a una puerta y te pedían una clave. Con todo el agua. Con todo el agua. Con todo el agua. Con todo el agua. Nosotros sabíamos que tenés disfrutado con todo el agua. Te da bien. aquí y me dio a elegir unas cuantas claves y contraseña vale no está no contraseña es contraseña mala suerte vale no aparece en la lista la contraseña que dijo la directora al menos no por ahora quizás después de enseñarle la el vídeo a la profesora así que tenga que venir aquí otra vez el juego demasiado lineal y no hay puzles es todo muy muy dirigido travel in style with all water un satisfactor y journey for some reason just contact your nearest and all the water will make it up to you vale a ver profesor y profesora syne hola harold que te pasa que estás más tenso que yendo al dentista ya veréis cuando os enseñe esto lo voy a conectar muy bien estoy esperando esperando fase D base D doctor ordenador esto es como una caja llena de preguntas en mi opinión es más bien como un paquete de intrigas no me interesa tu opinión veamos lo único que sabemos seguro de todo esto es que debemos seguir con el proceso de arranque alternativo y rápido como has conseguido esto harold es una historia un poco larga pero todo empezó cuando estoy segura de que fuiste muy heroico pero no hay tiempo tenemos que darnos prisa y debemos pensar bien en quien confiar exacto de hecho cyrus creo que deberías seguir trabajando en el cuarto pequeño de abajo no está a la vista y deberías tener todo lo que necesita vale es ese tan diminuto no te quejes bueno tengo que ir a ver a brigitte y contarle todo esto harold puede bajar la caja de trastos informáticos para cyrus voy perfecto bueno a currar vale eso está lleva la caja a cyrus qué cuarto es el que está abajo vale yo voy a seguir a cyrus a ver dónde ha desaparecido aquí a vale a este cuarto que estaba siempre cerrado si esto es igual a x menos uno qué pasa con pero eso cambiaría la raíz cuadrada de cyrus te traigo esta caja con chismes informático gracias harold déjala en la mesa seguro que no necesitas que meta el destornillador en algún sitio que no creo que no era una bro recuerdas cuando... da igual en qué estás trabajando este sitio no tiene todo lo que suelo usar necesito extender el sistema de control de la estación de filtrado hasta aquí entonces podré hacer las pruebas que necesito y acceder a los propulsores leches va a ser complicado los servidores son de generaciones anteriores el cortafuegos antiguos de fedora me está bloqueando así que las conexiones puede que no se encuentre qué soledad podrías preguntar a rafi si podría abrirnos unos cuantos puertos y quizá desactivar el cortafuegos no hay tiempo que perder claro si quieres que le diga simplemente dile que necesitamos superirse con el protocolo de sistema apela a su vanidad eso haré ya mismo vengo vale ahora hay que ir a hablar con rafi pide ayuda a rafi cyrus quiere que vaya a la galería y le pregunte a rafi si podría desactivar el cortafuegos y abrirnos unos cuantos puertos espero que rapi que rafi sepa lo que quiere decir todo eso vale lo que pasa es que no le dice que puertos tiene que abrir vale pues volvemos otra vez no volvemos a la estación central no a la galería ágora la… 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 ¿Qué pasa ahora? Cyrus necesita ayuda con una investigación muy importante. He venido a preguntarte si te importaría ayudarlo a desactivar un cortafuegos. No le deja acceder a unos sistemas que necesita. Para una investigación. Podría ser todavía menos específico. No, pero... Da igual, sé a qué te refieres igualmente. Oh, ¿cómo? Digo, bien. ¿Nos ayudarás? Me temo que no. Cualquier sistema al que le cueste acceder es antiguo. Esas movidas ya no son responsabilidad mía. Lo sé, pero nos harías un favor enorme. Además, toquetear esas cosas podría repercutir en otras. Incluso podría afectar a las recreativas que tengo aquí. Ya veo. ¿Nos das algún consejo para que podamos hacerlo nosotros? ¿Habéis probado apagarlo y volver a encenderlo? Se lo sugeriré. Gracias igualmente. Vale, pues no nos ha ayudado. Dile a Sai que Rafi se ha negado. Rafi me ha dicho que esas movidas ya no son responsabilidad suya. Creo que no le gusta que los demás sepan lo que piensa. Sea como sea, Zairo se llevará a una decepción. ¿Qué pasa este aquí? ¿Qué haces tú aquí? A ver, ¿qué estás mirando? Peces, un banco majestuoso. Pero, ¿qué motivaciones ocultas revelan sus movimientos? ¿Comandante? Sí, Harold, ¿qué quieres? Nada, pasaba por aquí y se me ocurrió preguntarle qué le pareció. Me refiero a la presentación sobre el lanzamiento. Bueno, ya sabes que no me meto en esas cosas. Claro, ¿en qué cosa? En conjetura. No son más que palabrería. ¿No crees que necesitemos despegar? Quizás. Pero mientras debemos mantener el orden, emocionarnos demasiado no ayudará a nadie. Supongo. Vale, tengo observaciones que realizar. Vale, comandante, hasta pronto. Vale, no nos ha dicho nada que merezca la pena. Y volveremos al laboratorio. Destinación decidida. Enjoy the view. ¡Has llegado! Por favor, exit el tubo en una manera ordinaria. Esto, ¿qué hace aquí? Un pájaro. Un momento, es el pájaro de Zoya. Vale, ¿qué tengo que hacer? Perseguirlo, atraparlo. Vale, lo puedo. Ah, me atraviesa. ¡Qué puntería! No solo soy una cara bonita. ¿Tienes idea de que hice aquí esa amenaza plumífera? Podría haber dañado todo tipo de equipamiento delicado. Sí, creo que algo sé. La llevaré con su legítimo dueño. Muy bien, si tú lo dices. Pero asegúrate de que no vuelva a revolotear por aquí. Capitán honorario... ¡Ah, Coco! Sí, la encontré en el laboratorio. Se veía muy entusiasmada por algo. ¿Está bien? Sí, eso creo. Moreau me ayudó a pillarla. De ahí la red. Coco, mi cosita traviesa. Anda que hacer que tu capitán se preocupe y causarle... Uf, no cambies nunca. Me alegro de que volváis a estar juntos. Gracias, Harold. Si algún día te apetece venir a vernos, no te cortes. Tendrías que verla pelando esos frutos secos. Y además baila cuando pongo música. Gracias, Soya. Quizás me pase otro día. Ya nos veremos, Coco. Libreta atrapando a Coco. Vale, ¿y dónde era esto? No me acuerdo. Vale, ya sé dónde estamos. All-Water Corporation, which illuminated the many... Destination selected. Have a pleasant journey and a fantastic day. You may now exit the tube. Thank you on behalf of the All-Water Corporation for choosing to travel with us today. Destination determined. Now relax with more water. You're here. Thank you for choosing All-Water Tubes. Vale, a ver qué me dice este. Mala noticia. Rafi nos ayuda. Buenas noticias. Lo he solucionado. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo típico. En cuanto saliste por la puerta. Perdona, se me olvidó avisarte. Me distraje verificando la primera parte de mi lista de comprobaciones al analizar la velocidad del tallo de una planta en diversos estados energéticos mientras variaba la presión atmosférica. Harold, ¿sí? Gracias por ir a preguntarle. No es... Suerte con el resto de las comprobaciones. Pues nada, esto está hecho. ¿Y ahora qué? Un mensaje. Mensaje de Tommy. Hey, Harold. ¿Te apetece tomarte una copa o dos? Te invito yo y todo. Estoy en la zona Bier. Así que ven cuando quiera. Tommy necesita un colega de birra en el bar de la Galería Águara. Supongo que no pasa nada con tomar una copa. Pues vamos a volver. ¡Gracias por viajar con todo el agua! Vale, a ver dónde está. ¡Hola, Tommy! ¡Oh, Harold! ¡Claro, la has venido! Siéntate, deja que te invite a algo. Gracias, Tommy. Gracias, Tommy. Tomaré lo mismo que tú. Un hombre con buen gusto. ¿Cómo va la vida? Pues ya sabes, nada fuera de lo común. Todo igual que siempre. Ok, entonces. Quería decirte, lo de la roca azul no fue culpa tuya, Tommy. Lo sé, lo sé. Pero es que me supo fatal. Esos puñeteros guardianes de la luz siempre están metiéndose donde no les llaman. Sí, pero no creo que sean tan malos. Siento que reventaron tu escaparate, pero creo que tienen buenas intenciones en mente. Bueno, y tú tienes buenas intenciones en el corazón y no vas por ahí rompiendo escaparate. Pero bueno, ¿qué sabré yo? ¿Cómo va la tienda? Bien, el cartel nuevo ha animado un poco la cosa, pero no me llegan demasiados artículos nuevos. Me gustaría pasar menos tiempo allí, ¿sabes? Y poder estar con Bridget. Sobre todo ahora que está trabajando tanto. Sí, debe ser duro. Últimamente la vida está muy ajetreada. Y que lo digas. Me alegra tener a alguien con quien hablar. Alguien a quien no le moleste que gruñe. No me molesta para nada, Tommy. Gruñe todo lo que quiera. Seguiré gruñendo, pero primero dime, ¿cómo va todo? ¿Sigues muy pendiente de los filtros? ¿Los filtros? ¿Por qué? ¿Has visto algo? No, por nada. No me interesan especialmente. Era por hablar de algo. No he tenido noticias de Frankie filtro desde hace un tiempo. Supongo que estará descansando. Vaya, lo siento. Bueno, los filtros están súper normales, como siempre. Bien, me alegro. Por los filtros. Para que sigan perfectos durante mucho tiempo. Salud. Venga, algo habrá sobre lo que tú puedas gruñir, ¿no? Sí, pero intento no... Ya sabes, centrarme en eso. Anda, anda, te toca. No me hagas gruñir a mí solo. Bueno, los billetes de tubos son un incordio. Las normas cambian cada dos por tres. Estoy seguro de que lo hacen para que te equivoques y te puedan multar. Y tampoco es que el transporte funcione perfectamente. Así que, ¿para qué pagamos? Me gustaría que fuera más fácil ir de un sitio a otro sin tener que preocuparme todo el rato. Vale, se me está ocurriendo una cosa. Que voy viendo por dónde va la historia. Vuelven a pasar varios días. ¿Tommy? Se ha hecho tarde. Creo que debería ir bien, ¿no? Ha pasado toda la tarde. Bien, Harold. Es un buen plan. Gracias por compartir unas cuantas copas con ese viejo gruñano. Que llegue bien a casa. Está borracho, ¿eh? Un día menos. No, pero 79 no puede ser. Cuida de PCCin. 79 no puede ser, ¿no? ¿Por cuánto íbamos? ¿Ibamos por el 70...? ¿Por el 70? No sé. Luego lo miraré. Pero creo que están mal los días. Vale, lo que se me está ocurriendo es una cosa. El tal... Johnny este... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Cuido de PCCin. El tal Johnny este que entraba en los tubos... Ha desaparecido. Y a PCCin lo encontramos en el tubo. ¿No será que PCCin es Johnny? Que por alguna razón se ha convertido en... En una criatura marina. Por alguna cosa, algo, le ha pasado. Y no será que al final... Al final ya sé cómo va a acabar el juego. Ya verás cómo va a acabar todo el mundo convertido en PC. Y viviendo todos en este planeta. Bueno, vamos a cuidar de PCCin. A ver. ¿Qué tal, PCCin? Aún estás durmiendo. Bueno, espero que sueñes con peces bonitos. Mira, se despierta. ¿Qué? Acabo de decir Wii U. ¿Te escuchaste solo Wii U? Wii U. Wii U. Está bien. Está bien. No te vamos a hacer daño. Claro, no me entiendes. ¿Qué podría usar? ¿Piña? No. No, que mata. No te asustes. Ni te mueras, por favor. Espera. Venga, Harold, piensa. ¿Qué hay en estos papeles? Son notas de muro. Nada que me sirva. Harold, ¿qué andas murmurando? Ha despertado. Dice Wii U. ¿Qué? ¿Se ha despertado e intenta comunicarse? Sí, estoy intentando explicarle lo que pasa, pero... Wii U. Parece que se ha desmayado otra vez. Harold, dices que ha dicho Wii U. ¿Algo más? ¿Algo más? Y unos esquís. ¿Esquís? Piña, notas. Profesora, ya lo tengo. Helga, piña, la montañista. Harold, ¿te encuentras bien? Quizás tiene algo contagioso. No, Muro. Puede usar un libro de dibujos para hablar con Wii U. Digo, para comunicarme con PCCin. Seguro que Chris tiene alguno en el colegio. No es mala idea, Harold. Mientras, iré a buscar un equipo de grabación. Necesitamos muchas muestras para descifrar una lengua alienígena. No le puedes arrancar la lengua. Memo, me refiero a su idioma. Pero, ¿y si se despierta otra vez? Sus constantes son estables, pero dudo que pueda irse a algún sitio. Venga, ve. Vale, ahora tengo que ir al colegio, ¿no? Aquí, en esta parte donde no he estado todavía. Pregunta a Chris sobre el libro. Debería ir al distrito social a ver a Chris. Como es profesor, seguro que sabrá recomendarme algún libro infantil bueno. No, 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 no. Vale, distrito social. Moving people every day. We know you enjoy traveling with all water. You're welcome. Está dando clases. Vale, aparte de la escuela, ¿qué más hay? Porque aquí no había estado todavía. Ah, Corporal Flounder. ¿Qué voy a hacer contigo, eh? Nadie puede saber jamás de ti. Es una tragresión viviente de todas las reglas escritas. Reglas que además escribí yo. Lo que llego a hacer por ti. En fin, capítulo 3. La banda alegre. En una noche oscura y tormentosa, unos cuantos, unos... Los cuatro intrépidos héroes salieron de Fedora. En busca de riquezas con las que harían historia. ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Hola, comandante. Soy Harold. ¿Qué me aspen? ¿Qué haces aquí, chico? Siento interrumpir. Es que he pasado por aquí y creí yo ir. Pero entonces... Lo que has oído, o más bien, lo que no has oído, no sé si me entiendes, ha sido una invasión de mi privacidad. Así que quizás ambos podríamos olvidarnos de este desafortunado incidente. Sí, claro, comandante. Lo entiendo. Bien. Voy a poner una multa... Te voy a poner una multa. Para que no se te olvide. Ahora, si nos disculpas, si me disculpas, quiero decir... Vale. ¿Por qué... Es ilegal tener ese bicho? ¿Y tener el pajarraco aquel no lo es? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Aquí nada. Y ya está. ¿Por qué hay una bola de discoteca en el techo? Harold, ¿qué te trae por aquí? Chris, necesito dibujos ¿De algo en particular? Sabes que no soy profesor de arte Solo necesito un libro, un libro infantil, como Helga Piña, la montañista A ver, me alegra que me lo pida Harold, pero ¿no deberías desafiar tu mente un poco más? Sí, lo haré, pero es para relajarme Por favor, Chris Vale, Harold Le llevaré uno esta noche, cuando termine No, es que lo necesito ahora Harold, ¿estás bien? Te veo muy estresado, quizás sí que necesitas un libro bonito Muy bien, te buscaré uno ahora, pero tendrás que vigilar a los bambinos mientras no estoy Sí, claro Muchas gracias, Chris, gracias No es nada, seguro que estás bien, Harold Hace lo que pase mientras no estoy, no dejes que te desquicien Me voy No dejes que te acosen Ya verás en cuanto salen ¿Qué? Espera Chao Harold, chao Bambino No le causéis problemas, ¿vale? Vale Bueno, chicos ¿Eres profesor? ¿Dónde se ha ido el señor Tienenbaum? No lo sé, tan solo le estoy haciendo un favor a Chris Digo, al señor Tienenbaum Tengo una pregunta Seguramente no estoy cualificado, pero intentaré contestar ¿De dónde vienen los niños? Vienen de dos personas ¿Quiénes son mis padres? Uf, ¿qué le puedo decir a esto? ¿Quiénes son mis padres? Sé que estáis intentando tomarme el pelo, venga ¿Qué? No, no me referiría a que esas dos personas desaparezcan Se convierten en tus padres Y da igual que dos personas sean Creo que dos personas te hacen crecer Y luego te dan a tus padres Sí, eso es Me refiero a la parte de crecer ¿Cuánto me haré adulto, señor Harold? Buena pregunta Cuando contribuyas a la sociedad O cuando aceptes responsabilidades Y ayudes a los demás, venga No tardarás mucho Pero no tengas prisa Quiero decir Disfruta de tu juventud mientras ¿Por qué no eres profesor? Por muchos motivos Pero sobre todo porque ¿Por qué se dice inflamable? Si no eres un profe Eres un desconocido Y siempre me dicen que no hable con desconocidos En la clase de hoy Seguimos con el dualismo cartesiano O iremos directamente al neoplatonismo Nicho Niños, niños de uno en uno A ver ¿Quién quiere aprender cómo se hace el mantenimiento de los filtros? Aquí tiene Harold Gracias por vigilarlo Gracias Esto me irá muy bien Espero que no te hagan dado mucha guerra No No, en absoluto ¡Fantástico! ¡Fantástico, niños! Decirle chao al señor Hollywood ¡Chao, señor Hollywood! Y ya tenemos el libro Enseña a PCCin el idioma humano Ahora que tengo el libro de Helga Piña Puede que logre enseñarle algunas palabras a PCCin Seguro que Chris lo haría mejor Pero tengo que intentarlo All Water compreende a ti Con tu decisión de destino All Water We get you where you're going ¿Vale, a ver? ¿Haló? Se ha vuelto a dormir. Vale, mantén la calma, Jaro. Irradia calma. Muéstrale el libro. Haz que entienda que eres su amigo. Enseñale a la alienígena a hablar tu idioma. ¿Este fin? Despierta. He vuelto. Despierta. Vale, aquí se pasan días. Varios días enseñándole a hablar. 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 Profesora, estoy seguro de que empiezo a entender. No hace falta. El dispositivo de traducción está listo. Vale, a ver, ¿funciona al instante? ¿Ahora entenderá exactamente lo que digo? Te entiendo. Te entiendo. ¿Dónde estoy? Me alegro tanto de que estés bien. ¿Qué eres? Estás a bordo de Fedora. Es una nave. Somos de la Tierra y bueno, una nave es... Perdona, ¿qué es una nave? Oh, perdón. Somos humanos. Bueno, veo que os estáis llevando bien. Tengo que preocuparme de unas cosas urgentemente. Os dejaré a vuestro aire hasta que vuelva. Portaos bien. Tengo tantas preguntas. No se suponía que tenía que ser un secreto. Si lo lleva por ahí a dar vueltas, lo puede ver cualquiera. Música 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 Le van a gastar una broma, ¿verdad? No, no se ha visto 61 días Así que es una comunidad basada en las propiedades energéticas de las partículas Harold, ven Hola, lotos Las partículas dan calidez al aire Y nos dan más cosas ¿Como comida? ¿Materiales? ¿Y de dónde vienen esas partículas? No estamos seguros Pero hay un gran agujero resplandeciente en la cueva Y se está muy bien cerca de él Harold, no me lo dijiste antes, ¿qué? Yo, un bro, no se lo conté En casa no cambian mucho las cosas Así que nadie piensa demasiado sobre ello Madre mía, tenemos que ver ese agujero A mí también me encantaría verlo ¿Cómo vamos a llegar? Por cierto, profesora ¿Le ha contado a Wii U lo que me dijiste a mí sobre las partículas? Sí Supongo que debería darte las gracias, Wii U Un placer, las acepto Wii U, lo que quiere decir es Es que vamos a tomarnos un té Ningún buen plan se ha hecho nunca sin él Pues este bicho no va a ser el que estaba en los tubos Gracias, qué bien huele Como a flores Sí, no se lo digas a Cyrus Bastante estrés tiene como para que encima tenga que preocuparse de lo que le robo del herbolario Tenemos que estar por encima de un montón de cosas Como que pasa con todo el agua Como con todo agua No sabemos seguro Solo sabemos que están cubriendo las espaldas con el lanzamiento Y que la directora general actúa de forma extraña Y luego están los guardianes de la luz ¿Cuál será su plan? ¿Quién sabe? No me fío del todo Pero al menos parece Significa que por ahora están de nuestra parte Sea quienes sean Aunque estaría bien que dejaran de hacer grafitis Por cierto, ¿cómo va nuestro proceso de arranque? ¡Mira, que te pone para la chingerte! Cyrus está trabajando duro Estoy segura de que resolverá los problemas que tienen La cuestión es que si los resolverá a tiempo ¿Qué te parece todo esto, Wii U? Genial, pasan muchas cosas Es muy emocionante ¿Y a ti qué te parece, Harold? Yo solo me alegro de que hayamos podido ayudar a Wii U Está claro que ya tenéis un vínculo especial ¿Qué es un vínculo? Es algo que nos mantiene unidos Oh, vale ¿Lo tienes guardado? No, Wii U No, Wii U Es una cosa invisible Emocional Mejor, menos peso Wii U, échate menos el sitio de donde vienes La verdad es que no Al final volveré Y me parece bien Bueno Bueno, me preguntaba si podría llevar a Harold contigo ¿A mí? ¿A la cueva? Sí Para investigar el origen de las partículas Por supuesto, querría ir yo Pero no puedo dejar todo a media Y la gente se daría cuenta de mi esencia Pero yo Y yo No te preocupes, niño Estaré en contacto y además no tenía ganas de vivir una aventura Sí, claro, pero ¿y si echo a perder la aventura? Tú solo observarás Recopilarás datos y dejarás que Wii U te enseñe cómo funcionan las cosas Confías en él, ¿verdad, Wii U? Claro, hay muchos Flamilin que conocen y mucho no sé qué ¿Qué son los Flamilin? Difícil de traducir Significa cosas con las que se puedes hablar Como todos los que están en la cueva Aunque supongo que también sirve para gente como tú Entonces, ¿es el nombre de tu especie? Bueno, el de todas las especies Nunca nos ha hecho falta ser más específicos Mira, a nadie le importará si no le llamas Que todo se llame igual es un poco confuso Para nosotros no Vosotros tenéis un montón de clasificaciones para todo Incluso una persona puede ser hombre o mujer Eso sí que es confuso Supongo Entonces, ¿vosotros no tenéis dos tipos de personas? No de la manera que te imaginas No te preocupes, simplemente llamamos colegas o por nuestros nombres Ok, eso haré Fantástico, pues decidido Will, te llevarás a Harald para que explore la cueva y conozca al resto de Flamilin No me puedo creer que vaya a ser yo quien vea todo eso por primera vez Bien, pero yo puedo hablar ¿Cómo vendrá Haegul? Seguidme, tengo una cosita que enseñaros No, 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 no Vale, ¿dónde he salido? Aquí No, 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 no. No, 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 no os presento a remojo lo he construido en mi tiempo libre era un vehículo que servía para realizar análisis en las superficies planetarias y ahora ahora será lo que te lleve al mundo totalmente distinto es increíble lo cuidaré te lo prometo antes de que te vayas que sepas que he puesto un firmware nuevo a tu pda y qué hace he actualizado el programa de traducción basándome en tus conversaciones con will para que puedas usarlo en tu pda así no tendrás que ir cargando con la máquina lo llamo omicom también puede llevarte esto a dónde va en su oreja es un auricular te conectará con tu pda para que puedas tener traducción en tiempo real además me permite ponerme en contacto contigo como mola y funcionará a larga distancia debería he desarrollado un transmisor superficie super eficiente y pilas nuevas me alegra ser de ayuda eso significa que pase lo que podrás contratar conmigo de algún modo no lo pierdas a diferencia de una tostadora esto no se puede reemplazar fácilmente no lo perderé tendré cuidado con todo creo que ya tienes todo lo que necesitas entra yo estaré en la radio y estoy segura de que os cuidaréis el uno al otro vamos a visitar tu casa gracias profesora buena suerte a los dos y divertidos de mi parte eso haremos gracias ahora ¿Cómo funciona todo esto? Creo que este panel indica que pasa ese pulso de esto. ¡Wow! ¡Demasiado rápido! ¡Qué divertido! Deja de virar. ¡Muro me matará como le haga un racuño! Parece que has hecho que nade más tranquilo. Está muy sin luz. Sin luz significa distancia mala. Se llama oscuridad. Y sí, casi no se ve nada. Ya lo sé, hace frío. Dime, ¿cómo llegaste a esta fedora? No fue fácil. No me gusta ni oscuridad ni frío. Pero cuando empecé, yo quería ver qué había. Así que continué. Y de repente, muy luz, menos frío, mucho au. Y luego tú gritándome. Explicado así, no parece una experiencia muy buena. Mereció la pena. Mereció la pena. Bueno, yo me alegro de que así fuera y de que continuara. Por cierto, ¿cómo vamos a llegar hasta tu casa? No te preocupes. Puedo ver. ¿Cómo? ¿En la oscuridad? No. Es como si la ruta buena brillara para mí. Ah, fedora está llena de señales, así que no tenemos que pensar en cómo llegamos a los sitios. Rutas que brillan sería muy divertido. ¿Puedes ir guiándome? Sí. Veo la ruta muy clara. Debería activar los sensores de proximidad. De verdad que no. Quiero un sermón de muro. Ok, Wii U. Venga, Wii U. Tú mandas, indícame. Ahora lo manejo yo. Ahora lo manejo yo. Ahora lo voy a manejar yo, el submarino. Ya casi hemos llegado. Ten cuidado. El túnel de entrada es muy justito. Ok, creo que lo veo. Voy a ir hasta aquí. Creo que lo veo. Es muy estrecho. Vale, lo manejo yo pero no sirve de nada. ¿Hemos llegado? De verdad hemos llegado. Sí, es aquí. Bien hecho. Wow. Jaul. Ahora solo tenemos que bucear un poco. No había pensado en eso. Uy, es poquito. No pasa nada. Vamos. ¿De qué sirve que yo pueda manejar el submarino si no me deja hacer nada? Pero sí que se podía manejar. Venga, Jaul. Que no es tan difícil. Ya, pero luego el frío. Tierra. Al fin tierra. 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 Tierra alienígena de verdad. ¿Qué quieres decir? Si es solo un poco de roca. Levantate. Hay tanta roca. Roca de verdad. Irregular y un poco calentita. Sí, la roca está bien. Es que en Fedora todo es metal. No es suelo de verdad. Nunca había caminado sobre una roca de verdad. Ok. ¿Te gustaría alguna? ¿Qué? Quiero decir, claro, pero... Gracias. Claro, gracias. Pero caminar sobre ella es... No está traduciendo nada de lo que dice. Llegaremos pronto. Wow. Casi estamos ahí. No me lo puedo creer. ¿Dónde? ¿Dónde? Donde allí sea. Wow. ¿Qué va a estar ahí? ¿Cómo será? Vale, creo que hemos llegado. ¿Cómo mola estar aquí? Es que ni me lo creo. Es tan emocionante no saber qué voy a ver. Podría ser cualquier cosa. Y seré el primer humano en que lo vea. ¿Estás bien, Jaúl? Sí. ¿Esto es tu hogar? Bueno, no es mío. Nuestro hogar. Nuestro hogar. Venga, que aún no hemos llegado. Hay más que ver. Vale, la cueva. Esta es la cueva. Mágica. Mágica. Tanto espacio. ¿Qué es todo? ¿Dónde sacáis la comida? ¿Qué trabajos tenéis? ¿Cómo funciona todo? Ya verás. Una cosa detrás de la otra. Vale, puedo hacer mensajes. ¿Por qué tengo tantos mensajes ahora? Harold, soy un hombre de ciencia. Este es de Cyrus. Y creo que todo tiene una explicación, pero... ¿Te han pasado fenómenos paranormales en el distrito del laboratorio últimamente? Estoy convencido de que el otro día noté una presencia detrás de mí. Necesito pruebas concluyentes. Vale, esta es la bromita que le gastaron estos dos antes. De Sunny, dice... Hey, Harry. Estaba pensando en tu colega, el pez alienígena. Está claro que te importa mucho. Tú me contarías si fuera algo más que una mascota normal, ¿verdad? Está sospechando. Sunny sospecha. Chris. Harold, colega, mira. ¿Sabes los aperitivos de proteínas que tengo en la salita de la tele? Vale. Es que creo que los has probado. Pero quería avisarte de que no te sentarán muy bien a menos que hagas levantamiento de pesa. O es que... Has empezado a hacer ejercicio. Si necesitas un compañero para entrenar, tan solo me lo tienes que pedir. Eh... La profesora muró. Harold, ¿qué son estas miguitas de colores que hay en la mesa del laboratorio? ¿Os volvisteis a quedar hasta tarde? No puedo trabajar con este desastre. Espabila y límpialo. Zaya. Buena, Harold. Sé que debes estar ocupado, así que tranqui. Es que me preguntaba si habías visto mi mensaje. Me haría ilusión compartir contigo una idea nueva que he tenido para un libro. No. 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 Tengo que ocuparme de una cosa, pero volveré pronto. Vale, debería esperarte en algún sitio. Sí. En el banco de esperar. Suena cómodo. Hola. Te está saludando. Sí, eso me ha parecido. Dile hola de mi parte. Muy bien. Bueno, vamos. Siéntate, Jaúl. Ahora mismo vuelvo. Y el otro no se extraña de que haya un ser que no ha visto nunca. Me pregunto si es de buena educación no incordiar a los demás. Quizá debería presentarme. No quiero empezar con mal pie. Saludos. Te ofrezco saludos humanos. No funciona el traductor. A ver. Hola. Quizá necesite calibrarse. Tienes muchas cosas que preguntar. Vienes mucho por aquí. Entonces, ¿tienes aquí mucho? ¿Tienes aquí mucho? ¿Tienes aquí mucho? ¿Tienes aquí mucho? Dios mío. Esto me recuerda a cuando tuve que ir a la oficina de todo agua. Me hicieron esperar allí una hora con Nelly Cortés. Y si te digo la verdad, de Cortés no tiene nada la muchacha. ¿Conoces a Wii U? Bueno, yo no lo conozco desde hace mucho, pero creo que nos llevamos bastante bien. Como que estamos en la misma onda, ¿sabes? Bueno, ¿y qué te parece el tiempo en este sitio? No creo que es muy agradable. Creo que es muy agradable. Es cálido, pero no pegajoso. Y no hay corriente de aire repentina cuando pasa una habitación a otra, creo que decía. ¿Hay noticias? ¿Qué noticias hay últimamente en la cueva? No me gusta mucho hablar, ¿eh? No le gusta mucho. ¿Y a qué estás esperando? Bueno, ha sido un placer conocerte. Y como dice siempre Muro, nunca decías más de lo necesario. El aire y el tiempo son más valiosos que las palabras. Hola, me llamo Harold. Es un placer. Perdón, ha sido sin querer. A veces soy un poco patoso. No, no. ¿Qué quiere hacer música? No, no. Opa. No, no. No, no. Es un poco. Opa. Vale, pero ¿y cuándo acaba esto? No puedo hacer nada, o sea, solo puedo chocarme contra las bolas, no puedo pulsar... No, no puedo hacer nada. ¿Y si me voy? Vale, eso hay que irse. Tarea, explorar la cueva. Supongo que debería ir a echar un vistazo en vez de quedarme aquí plantado. A saber qué reglas tienen aquí. Espero no quebrantar ninguna. Y hay un dibujo de la cueva ahí. Oh, hola. Tengo que calibrar el chisme de traducción. ¿Qué es este lugar? No te entiendo. Hablo demasiado rápido. ¿Estoy hablando demasiado rápido? ¿Pero qué? Habla todo lo alto y lento que quieras, pero no me entero. Claro, sin un auricular traductor, eso solo funciona en una dirección. Me quedaré callado a ver si me cuentas qué es este sitio. Me pregunto si me entenderás, qué extraño. ¿Lambly Gloop? ¿O algo más? Oh, así que puedo... ¿Entonces sí que saben lo que es Lambly? ¿Me lo está pidiendo o ofreciendo? Lo siento, no sé qué más decirte. Este puesto es fascinante. Pero creo que será mejor que vuelva aquí con Wiyu. Vale, otro puesto. Lo siento, no sé qué más. Hola. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué dices? Claro que no se va a entender nada con nadie, ¿eh? Es verdad, no me puede entender. Aquí hay que estar en silencio. Siéntate y Gloopo. ¿Qué será Gloopo? ¿O qué son? ¿Serán estas cosas en los huecos? No sé por qué hablas tan raro, pero por favor... Supongo que es importante estar en silencio aquí. Quizás por respeto. ¿Por respeto, tal vez? ¡Shh! La pirámide. Esto es muy grande. Ten cuidado, por favor. Ahora mismo está todo muy delicado. No tocar. ¡Muy bien! ¿Por qué hablas lo de al special? Un pez en una burbuja. Un pez en una burbuja. Completado de explorar la cueva. Sigue a los alienígenas pequeñitos. Debería seguir a los alienígenas pequeñitos. Parece que quieren que haga algo importante. Más vale que lo haga todo perfecto. Porque no quiero causar una mala impresión de la humanidad. Más vale que lo haga. 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 Espero no estar siendo super ofensivo o algo. Más vale que lo haga. Si hago lo mismo que ellos, tan malo no puede ser. Más vale que lo haga. 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 ¿Qué es esto? ¿Tienes hambre? Un poco, sí. ¿Hay algún sitio cerca? Sí, sí, ya verás. ¿Qué pasa ahora? El resultado es... Muy rico, disfrutemos. Y tanto, pero ¿no deberíamos pagar o algo? No, aquí no pagamos. La comida es gratis. No es gratis porque todo es gratis. Nos ayudamos unos a otros y al final todo queda igual. Aunque nadie lleva la cuenta. ¡Qué sistema tan sencillo! Me alegra verte disfrutar. Siempre me gusta... Yo no soy un pez, soy un humano. Por cierto, dice que es un humano. Pez, humano... Gracias, qué ganas de probarlo. ¡Adiós! ¡A comer! Tiene una pinta sorprendentemente deliciosa. Es muy sano porque los minerales del estanque... Bla, 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 bla. Él no se está enterando de nada. ¿Qué? Sí, qué rico. Me alegro por ti. ¿Estás bien? Perdona, me he quedado empanado, pero estoy muy bien. Es solo que todo es tan nuevo. Es un poco abrumador. ¿Eso ha sido un bostezo o una palabra? Pensaba que estabas mirando la... Bueno, es como la forma en que la luz se refleja sobre las ondas del agua clara o sobre las paredes de la cueva y te hace recordar un buen rato con un amigo. Un poco como ahora, exacto. Entiendo lo que dices. Es precioso. A veces veo algo parecido en el barrio, pero la verdad es que nunca he tenido a nadie con quien compartirlo. Para eso están los amigos. Este sitio es una locura. Increíble. Pero tan distinto. Es genial que al menos podamos entendernos mutuamente. Sí, yo también lo creo. Pero quizás no entiendes muchas de nuestras cosas. ¿Tú entiendes todo lo de los humanos? Pues sí. Los humanos son tan impredecibles y complicados que casi no hay nada que entender. Sois como... el sistema tubular de todo agua. Podría decir como burbujas efervescentes, pero vale. Entonces, ¿de verdad que aquí no usáis dinero? No. Vale. Esa es una cosa de que de verdad no entiendo de los humanos. Bueno, es como un intercambio. Es muy fácil de hacer intercambios con dinero. Pero hay gente que tiene más que otros. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque hay gente más importante. Recuérdame que es importante. Muro, por ejemplo, es más inteligente que nadie. Todos necesitamos su ciencia. Pero su ciencia no significa nada si nadie más la usara. Este tema hace que me duela la cabeza. Pues vámonos a la siguiente parte de la visita. Comida en el estanque. Vale, a ver. ¿Y ahora dónde? Es este sitio. No he logrado enterarme. Es una biblioteca. Pero si no hay libros. Libros no. Hay osmosebos. Necesito que me traduzcas eso. A ver. Osmose es simplemente saber. Osmose es... Just saber. No sé explicarlo mejor. Los osmosebos son esa gelatina. Con ellas puedes simplemente saber. Así que son como libros que no tienes que leer. Sí, pero no sé cómo. Quiero decir, no sé explicar cómo funcionan. Vale, entonces... Bueno, no nos centremos en eso. Venga, hay más cosas que ver. ¿Qué están haciendo? Espera un poco. Espera un poco. Están construyendo algo. A lo mejor es algún tipo de juego. Te falta poco. Y lo oirás. Vale, creo que lo entiendo. ¡Qué sonido tan increíble! Es bonito, ¿eh? Lo llamo... ¿La canción o el estilo de música? Ninguno de los dos exactamente. La manera en la que hacemos música es más... En el momento. Entonces, ¿no practica? Es una improvisación. Jam es para tu tóxido. No solo es lo de ver imágenes. Eso es imaginación. Una improvisación es música... Que se inventa al momento. Entonces sí. Con la gente mirando es... Thrum. Bueno, sea lo que sea, me encanta. Y a mí me encanta la imaginación. Imaginar cosas es tan entretenido. Harold, ¿estás ahí? Hola, profesora. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. ¿Dónde estás? Acabo de comer. Hay muchas cosas que ver. Harold, no me cabe duda. Pero, ¿me dejas que te recuerde que no estás de vacaciones? Las partículas. Ahora me pongo. Hablamos pronto, profesora. Buena suerte, Harold. No hagas nada que yo sí haría. Cambio y corto. Mira, Muro. Nos recuerda que vayamos a ver las partículas. Por aquí. Vale, tarea. Busca el origen de las partículas. Muro me ha recordado que debo encontrar el origen de las partículas misteriosas. Y ya sé que no estoy de vacaciones. Vale, a ver, ¿por dónde se ha ido? ¡Vale, a ver, a ver! ¡Vale, 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 a ver! ¡Vale! Tw DRAM. ¡Vale, a ver! Pues aquí estamos. Es precioso. Como mola. Dime, ¿qué les pasó a los otros? ¿Qué intentaron bajar a los otros? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que nadie ha intentado bajar antes? No. Simplemente están ahí. Sabemos que las partículas dan energía. Salen solas. ¿Para qué vamos a bajar? Para descubrir qué hay. Quizá podría subir un montón de partículas a la vez. Pero es que no necesitamos más partículas a la vez. Entonces no lo ha explorado nadie. Bueno, hubo un flumilín joven que lo exploró. ¿Y qué? ¿Qué os contó? Nada, nunca volvió. Suponemos que está feliz ahí abajo. Ahora que lo pienso, hubo un flumilín mayor que bajó o se cayó. Quizá viven ahí juntos. Bueno, creo que voy a llamar a Moreau ahora. ¿Cómo funciona este trasto? Harold, ¿eres tú? Hola, profesora. ¿Cómo va todo? ¿Qué? No me preguntes a mí. ¿Has encontrado las partículas? Hola, profesora. Por cierto, Wii U dice hola. Sí, sí, las hemos encontrado. Salen de un agujero gigante que hay en el suelo. ¿Un agujero? ¿Y puedes bajar? A ver, Wii U dice que un par de flumilín bajaron, pero nunca volvieron. Parece bastante profundo. Entendido. No intentes bajar, Harold. ¿Hay alguien o algo allí que tenga más información sobre el agujero? Hay una especie de biblioteca, pero... ¿La hay o no la hay? ¿Cuál es el problema? Es que los libros son gelatinas. Vuelve a la biblioteca. Me da igual si los libros son gelatinas o natillas. Busca información que nos pueda servir. Vale, profesora. Deseame suerte. Vale, el agujero. Ahí está el agujero. Y la tarea es... Ve a la biblioteca otra vez. Debería ir a la biblioteca a ver si tienen información sobre el agujero. Parece hasta mágico. Me pregunto por qué Wii U parecía tan reticente a enseñármelo antes. Mi abuela tiene una pequeña persona. Es, por favor, me pregunto por qué. No sé, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola otra vez Quería preguntar, ¿tenéis gelatina sobre el agujero de las partículas? ¿Qué dices? Es nuevo, dice que si hay gelatina sobre el agujero resplandeciente Creo que sí Tenéis que probar unas cuantas, no las he etiquetado Genial Entonces, eh... ¿Cómo se leen? Es difícil de explicar, pero tan solo tienes que acercarte una a la cabeza y estar tranquilo Y no esforzarte mucho, es un poco como los recuerdos Ok ¿Hay forma de saber de qué va cada gelatina? La verdad es que no Prueba unas cuantas, estoy seguro de que están llenas de cosas interesantes No le he gustado que la lea ¿Me puedes enseñar? Es mucho más divertido si aprendes tú solo Me encantaría, pero Muro seguramente se está impacientando Será mejor que volvamos antes de que se enfade y me ponga a ordenar cosas otra vez A ver Mew, ¿cómo se leen estas cosas? La verdad es que no sé En realidad No puedo Si es difícil de explicar, tan solo miraré Llegué No entiendo la gelatina ¿Qué? ¿Pero si me lo has explicado? Sí Bueno Todos sabemos la teoría No pasa nada A mí no se me dan muy bien los libros humanos La mitad de las veces parece que las letras se reordenan solas Puedo animarte y ya está Respira hondo y cuando notes la mente vacía Mete la nariz en la gelatina y recuerda que hay en ella Claro, juntos nos acabaremos apañando Vamos a probarlo Vale, busca la tarea, busca el libro correcto Según Wiu, hay un libro sobre el agujero Tendré que leer unos cuantos hasta dar con el correcto Supongo que ya sabré cuando lo encuentre, ¿no? Es que iba todo eso No parece que este no diga nada útil Vale, este no Vale, este no Que pasada Pero no está relacionado con el agujero Vale, me he saltado uno No, este es el mismo de antes Están muy cerca uno de otro, ¿eh? Mucha información sobre gambas de las anémonas Pero nada sobre el agujero Vale, por este lado no hay ninguno Este ya lo he visto Este ya lo he visto Eso ha sido Eso ha sido... Eso ha sido... Vale, pero todo son imágenes de la Tierra, ¿eh? Esta, sin duda esta tiene información interesante sobre el agujero ¿Dónde vas? ¿Se lo puedes explicar? Deberías probarlo tú Deberías probarlo tú Así practica Vale Una pregunta ¿De dónde puede encontrar un contenedor? Podría empezar preguntando por el pueblo Olvídalo, tengo uno justo aquí Vale, pues ya está Que rápido ¿Estás aquí? Oh, gracias Gracias Él dice gracias Bueno Esa parte la he entendido Vale Vale, nos llevamos la gelatina ¿Hola Harold? ¿Profesora? ¿Profesora? He conseguido encontrar una gelatina que... Harold ¿Qué te he dicho antes sobre que no estás de vacaciones? No, no, profesora No, no, profesora Aquí los libros son gelatinas Tienes que... Bueno, que he encontrado una y tuve que... Como que olerla Y tengo información sobre el agujero Harold, sé que estás entusiasmado Pero por favor, deja de decir bobadas No estoy diciendo bobadas Me han dejado llevarme la gelatina fedora Trae esa cosa e intentemos encontrarle la lógica Y a ti también Eso haré, profesor Volveré pronto Se está haciendo tarde Vamos a mi casa a descansar Suena bien Pero... ¿Cómo sabes qué hora es? ¿Notas el magnetismo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, los sutiles cambios En el resplandor Y el leve beso que sentimos en los dedos de los pies Por la tardidez Vale, eso mola un montón Pero no creo que se pueda aplicar a los humanos en breve Una pena Una pena Bueno, siento que es la hora del té Venga Vale, leyendo Ah no, por ahí Ah no, por ahí No no creo que es el marzo No creo que es el marzo No creo que es el marzo No creo que va a ser en el marzo Pero vale la pena Una vez es la luz No creo que es el marzo Que es el marzo No es el marzo No creo que la buena Muy buenas, Tautilu. Te presenta, Yagul. Qué flores tan bonitas. Dice que hola y que le gustan tus flores. Gracias, pero no son flores, son más bien... como esponjas con una raíz dura. Necesitan agua, pero si no están bajo en agua, ya no son esponjas. Son muy fieles. Creo que son fantásticas. Yo fruta. Está impresionado. Y dice que desea que sigas obteniendo gozo y satisfacción con tus interacciones continuadas con ellas. ¿Ha dicho todo eso? Sí, perdona. Esto de la traducción es algo confuso. Gracias, Wii U. Bueno, pasa. Qué bonito. Gracias, mi casa es tu casa. Echa un vistazo. ¿Es coral? ¿Es coral? Sí, lo encontré cuando salí a explorar fuera de la cueva. Aunque los demás dirían que no debería hacerlo. ¿Por qué dirían eso? Se supone que tenemos que ser felices con lo que hay aquí. Y lo soy. Todo es genial. Pero... Creo que también es genial ver otras cosas geniales fuera de la cueva. ¿Nunca sale nadie más? Creo que no. No sería una pena que no nos hubiéramos conocido. Y tanto que lo sería. No quiero ni pensarlo. Eso sí, no me gusta recordar cómo nos conocimos. ¿Y eso qué es? Es... ¿Yuna? ¿Un cráneo? Es mi colega. Más que conversar, harías un monólogo. Pero vale. Deberías saludarle. Muy buena, Yuna. ¿Eso es una zapatilla de deporte? ¿Zapatilla? ¿Así es como se llama eso? Hace un montón que me lo preguntaba. Es lo que me motivó a explorar más lejos. Quería saber de dónde había salido. Es una zapatilla de deporte y te la pones en los pies. Bueno, en tus pies no. En los pies humanos. ¿Quieres que te la devuelva? No, no quiero decir que sea mía. ¿Se la has enseñado alguien más? No, les habría dado igual. Para los demás no existen nada más allá de la cueva. ¿De dónde vinieron? Quizá de un sitio muy lejano, hace mucho. A veces tenemos que ir a las aguas que hay justo fuera, pero no vamos lejos. Los demás solo están por aquí y son felices. A ver, no suena nada mal. Ya lo sé. Pero una vez que sabes que hay algo más, feliz, ya no es lo mismo. Vierto. Creo que yo llevo tiempo sin ser feliz. Pero supongo que me siento bastante bien cuando estoy en calma. ¿La calma es agradable? Yo creo que la no calma es el motivo por la que no se me dan bien las gelatinas. Sí, no pienso mucho en ello. Tan solo tienes que pensar, ¿qué más da? ¿Qué más da el qué? Lo que sea, todo da igual. Entiendo. La calma no se tiene siempre. Pero sí, cuando te sientas y te olvidas, así que olvido que soy Wii U. Y si no me vuelvo a acordar, yo nunca he tenido ese problema. Gracias, Howl. Creo que ahora me saldrá calma mucho mejor. Vaya locura de día, ¿eh? Sí, acabémoslo y recuperemos la conciencia en uno nuevo. Sí, dormir me parece una buena idea. Buenas noches, Wii U. Sí, habernos conectado, ¿eh? 17. десяibus. Sí, acabé.